No es ahora que aparece, no es ahora que aparece Desde antes había coca, desde antes había coca Ay, 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 desde antes había coca No hacen falta los avances, no hacen falta los avances Con la coca se vivía, con la coca se vivía Ay, 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 con la coca se vivía Grave cuestan los cocales, grave cuestan los cocales En este país mafioso, en este país mafioso Ay, 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 en este país mafioso El acullico es sagrado, el acullico es sagrado Es respeto en nosotros, es respeto en nosotros Ay, 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 el respeto en nosotros Por la coca Dios rezamos, por la coca Dios rezamos Nuestros ritos sobrevivan, nuestros ritos sobrevivan Ay, 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 nuestros ritos sobrevivan Relacionarse con Dios Coca es la mediadora Coca es la mediadora Ay, 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 coca es la mediadora Cristo nuestro salvador, Cristo nuestro salvador Danos fuerza por la coca, y danos fuerza por la hoca Ay, 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 danos fuerza por la hoja Reciprocidad fraterna Reciprocidad fraterna Con acullico de grupo Con acullico de grupo Ay, 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 con acullico de grupo Urgencia tienen los campos Plagas son corporaciones Plagas son corporaciones Ay, 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 plagas son corporaciones Medicina y compañera Medicina y compañera Milenario, hoja de coca Milenario, hoja de coca Ay, 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 milenario, hoja de coca Ay, 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 ay